La primera de los ocho mexicanos que murieron el sábado en el tiroteo del Paso regresó a su ciudad. El cuerpo de la maestra y directora de una escuela primaria, Elsa Mendoza, fue llevado el miércoles a través del Puente Internacional del Paso, Texas, a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua. Los antiguos estudiantes de Mendoza, así como colegas y alumnos, la visitaron junto con su familia. Muchas personas en México quedaron impactadas ante las revelaciones de que la masacre del sábado podría haber estado dirigida a los hispanos, en especial contra mexicanos. Algunos dijeron que fue el resultado natural del resentimiento latente que el presidente Donald Trump ha inyectado desde el inicio de su campaña presidencial, cuando llamó a los mexicanos violadores y criminales. Rosalba Ruiz, Associated Press.